Bueno vamos a continuar, nos quedamos en el video anterior con ejemplos de sistemas gas líquido pero ahora multicomponentes Y en este video vamos a ver como vamos a caracterizar y el título como ven es relaciones de equilibrio para sistemas gas líquido multicomponentes La descripción pues matemática de estas situaciones, una ya la conocemos, es la ley de Raúl Pero ahora aplicada a más de un componente condensable o evaporable Entonces vamos a, para describirlo vamos a considerar un sistema de dos componentes Y vamos a tener entonces ciertos moles de vapor Y fracciones mol para cada componente, vamos a considerar que es una mezcla de componentes A y B Entonces GA son los moles de A en el vapor por mol y 1 menos GA sería B en el vapor Ya sabemos que el sistema comparte para, en equilibrio, la temperatura y la presión Los voy a asignar por acá, los voy a asignar por acá, son ciertos valores Eso es para lo que sería el gas o el vapor y acá tenemos el líquido Entonces de manera similar tenemos ciertos moles de líquido totales Y XA para la fracción mol del componente A pero ahora es líquido Por mol Y 1 menos XA para el otro componente también líquido Entonces aquí está, si mira lo que hemos visto Pero ahora tanto A como B están en las dos fases Y existen ya sea condensados como líquido o como vapor Y también en la fase de líquido pues están a la misma temperatura, a la misma presión La ley de Raúl la voy a escribir entonces para Aquí abajo La ley de Raúl es esta, la presión parcial del componente I es igual a Yi por P Eso ya lo sabemos, esa no es la ley de Raúl, la ley de Raúl es este otro igual Y va a estar dado por esto Esta es la ley de Raúl más la presión parcial Entonces lo único que está de más con respecto a la ecuación que nosotros conocemos De ley de Raúl es Lo voy a escribir aquí arriba Nosotros la conocemos así Como ven está de más Está de más esta Que es la fracción mol Del componente I En el líquido La ecuación que conocemos era para un componente Solo un componente condensable Entonces estaba puro el N líquido Para nuestro caso también estaba aquí Xi Solo que Xi era uno Para un solo componente condensable Aquí ya no es el caso Los dos se pueden condensar Pero esta pues es la ley de Raúl Que estaremos utilizando Y no se les olvide que La presión total del sistema Lo voy a poner por aquí Pues es presión parcial de A En el caso del ejemplo que estamos haciendo Presión parcial de A Presión parcial de B La suma de ellos da la presión total Si utilizamos la Esta ley de Raúl La presión parcial pues ahora es igual a esta Entonces la presión parcial de A sería XA Por la presión de vapor De ese componente A Más XB Por la presión parcial Perdón la presión de vapor Del componente B Bueno entonces ahí está la ley de Raúl Y pues tiene unas restricciones La ley del gas Así como la ley del gas ideal Tiene restricciones Y si te sales de ahí pues el gas ya es real Y necesitas otras ecuaciones También para describir el equilibrio gas líquido Es la misma situación La ley Esta ley de Raúl Aunque cuando se llama ley No aplica siempre También tiene sus restricciones De en donde puedes aplicarla Y lo que predigas Va a ser o muy bueno O va a estar aproximado O en el sentido de una buena aproximación Entonces la vamos a escribir aquí La ley de Raúl Aplica Con buena Digamos así Con buena exactitud Para Mezclas De componentes Similares Aquí pongo los ejemplos Pueden ser Alcoholes lineales Metano, etano Pueden ser hidrocarbonos Bonos O hidrocarburos Pues hidrocarburos aromáticos Pero todos tienen que ser aromáticos O los ejemplos que hemos revisado De hidrocarburos lineales Esto sería así Como la descripción más general Y los voy a escribir aquí Ya con nombres Entonces lo pudiéramos usar Para mezclas de pentano Hexano y heptano A eso se refiere pues con líquidos similares estructuralmente O de componentes similares Alcooles Aquí le ponemos nombres Metanol Metanol, propanol Y pues esta parte de aromáticos El benzeno, el tolueno El gileno Entonces es excelente El resultado que obtengamos es muy confiable Si tienes líquidos O componentes similares También aplica Los resultados son muy buenos Para este otro caso El air roll aplica Con buena exactitud Cuando Un componente De la mezcla Un componente De la mezcla Con composición Llamémosle xy Tendiendo a ser uno Si? Entonces Pensemos en dos componentes Pero un componente está Prácticamente es el solo Digámonos Obviamente xy tendiendo a uno Pues no existe Pero pudiéramos decir Ah, pues mi componente Esta es su fracción mol Lo vamos a poner aquí Componente A Y el xb Pues sería Estaría diluido Este componente Estaría diluido Entonces para estos casos También es muy buena Aproximación La ley de Raúl ¿Qué pasa Si se empiezan A mezclar líquidos? El problema Es que la ley de Raúl Va a dar solución Por ejemplo Si tienes una mezcla De benzeno Y pentano La ley de Raúl Te va a dar resultados Pero esos resultados Van a estar alejados De valores Reales O exactos Entonces no hay que usar La ley de Raúl Para mezclar Estos casos de aquí Caerían En analogía A la ecuación Del gas ideal Estos caerían Se les llama Mezclas ideales Si tu mezcla No es ideal Hay que usar Otro mar de ecuaciones Y similar A lo que hice Con la ecuación Del gas ideal La parte real La ves a detalle En cursos De termodinámica Entonces en este curso Introductorio Pues solo vamos a estar Hablando de Mezclas ideales Y pues vamos a hacer Un ejemplo Déjenme escribo aquí El enunciado Una mezcla líquida Bueno antes de escribir El enunciado Hay algo interesante Aquí que me faltó Comentar Voy a escribir acá La ley de De Raúl De Raúl Así como está Noten que Está relacionando Las dos composiciones En las dos fases Es una ecuación Bastante poderosa Y eso predice Si tú conoces Como vamos a ver En los ejemplos Si tú conoces La composición Del líquido Si la composición En el líquido Tú puedes predecir La del vapor Y viceversa Si conoces La del vapor Puedes conocer La composición En el líquido Entonces Ahí lo que trato De decir Es que Esta ecuación Está relacionando Esas dos fases En las composiciones Entonces Es bastante poderosa Aun cuando es Bastante simple Y tiene sus limitaciones Entonces Vamos a considerar Una mezcla líquida Que contiene 40% Mol De benceno Y 60% Mol De tolona Y la mezcla Está a 90 grados Sentidas Y lo que nos piden Es encontrar Encuentren La presión De la fase Gaseosa O vapor Y la composición Entonces Ahí está Este Lo vamos a llamar B Para no estar Escribiendo todo Y este va a ser T Y Entonces Tenemos Nuestro sistema Acá está Nuestro líquido Acá está Nuestro gas Y Pues vamos a Asignarle Valores Conocemos Lo de líquido Esta información Que está acá Es para la mezcla Líquida Y conocemos La composición De esa mezcla Líquida 0.4 Mol De benceno Líquido Por mol Y 0.6 Mol Estetolueno Líquido Por mol Entonces La fracción Mol De los componentes Es conocida Y la temperatura Es 90 grados Sentidas De la fase Gaseosa Pues no conocemos La composición Es la que nos piden Predecir Entonces YB Va a ser Los moles La composición Los moles De benceno Pero en el vapor Por mol Y 1 menos YB Pues los del Tolueno Bien Como vapor El sistema Está a 90 grados Sentidas Ya sabemos Las restricciones De De la ley De Raoult Es para un sistema En equilibrio O en vapor Saturado Y La presión Acá Pues es la misma De acá abajo Es una incógnita Entonces Nos están pidiendo Determinar La composición Y la presión De la fase Gaseosa Pues ahí está Vamos a aplicar La regla De las fases De Gibbs Para saber Si está Completamente Especificado Aquí se las escribo Otra vez Debe ser Son G 2 más C Creo que le llame C Ya no recuerdo Menos pi Más R Esta de aquí Era especies Estas fases Y estas reacciones Nuestro sistema Pues no va a reacción Podemos cancelar Este Y Lo voy a hacer Aquí abajo Sería 2 Especies Son 2 Benzeno y tolueno Y fases Son 2 Entonces El resultado Es 2 Necesitamos conocer Dos variables Intensivas Para entonces Poder calcular El resto Y lo que vemos Es que ahí está La temperatura Es variable Intensiva Y también La variable Intensiva Que conocemos Aquí Pues son Las fracciones O la composición De la fase Líquida Es decir Conocemos Esta información Que serían X y Que también Si recuerdan Es variable Intensiva Porque no depende De la escala Entonces Efectivamente Cumplimos Con Conocer El valor De dos variables Intensivas Y deberíamos Entonces Poder estimar Lo que se nos pide YB YP Bueno Los dos compuestos Son condensables Como ven Pues ya los tenemos En el vapor Y en el líquido Entonces Lo que vamos a hacer Es aplicar La ley de Raoult Para cada uno Si Entonces Esta es ley de Raoult Para el benzeno No voy a escribir Aquí Nada más La presión Parcial De I Es YI Por P Es igual a XI Por la presión De vapor Entonces Ley de Raoult Para Para el benzeno Sería entonces YB Por la presión Total Y eso es igual A XB Por la presión De ese componente Asterisco Y La podemos escribir También Para El tolvan Y Sería ahora YT Por la presión Total Es igual a XT Por la presión De vapor Del tolvan Ahí están Las dos ecuaciones Hago la misma ecuación Para la ley de Raoult Aplicada para cada componente Voy a escribir Lo que sí Lo que Ya conocemos Lo que conocemos Son XB Y XT XB Sería 0.4 Y XT Pues es 0.6 Entonces Sería 0.4 Por la presión De vapor Y esto 0.6 Por la presión De vapor Del tolvan Y en esta ecuación También podemos Ya YT Sería Esta de aquí Sería 1 menos Y Entonces Esta ecuación La vamos a cambiar Por esto Entonces Nuestras ecuaciones Son Esta Y esta Hasta el momento La presión Total Si es Una incógnita La temperatura Es conocida Entonces Si hacemos Así como vamos Si hacemos Un conteo De incógnitas El número Bueno Número de incógnitas Lo voy a escribir aquí No conocemos YB No conocemos Y estoy contando Nada más De estas dos ecuaciones Entonces YB Y P Son incógnitas También Así como está Pues las incógnitas Son las dos presiones De vapor La del benceno Y la del tolvan Entonces Número de incógnitas 4 Y el número De ecuaciones Hasta el momento Pues nada más 2 Que es la ley De Raúl Necesitamos Dos ecuaciones Más Estas ecuaciones Son las ecuaciones De Antoine Para calcular Presiones De vapor Entonces Aquí le podemos Poner Bueno Ecuación De Antoine Y pues Son dos También Estas se van A restar Y los grados De libertad Pues van a ser Cero En este sentido De ecuaciones Y de incógnitas Estas de acá arriba Como digo Son las que ya escribimos En la medida de Raúl Entonces Faltaría escribir Nada más Las ecuaciones De Antoine Para tener Cuatro 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 ecuaciones Cuatro incógnitas Voy a escribir aquí Y de una vez Ya Lo voy a despejar Para la presión De vapor Sería Diez Elevado Y aquí Ya les voy a sustituir Los valores A Seis punto Ocenta y nueve Esto está extraído Del libro Como saben De la tabla B4 Menos Mil doscientos Tres Punto Quintos Treinta y uno Entre la temperatura Y la temperatura Si es conocida Son estos Noventa grados Sentidos Noventa más C Que es Doscientos 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 Diez De ahí podemos Calcular entonces La presión De vapor El resultado De esto Es mil Veintiún Milímetros De mercurio Y de manera De manera Similar Podemos Calcular La del Tolueno Las constantes De los parámetros A, B y C Pues ya saben Que son diferentes A es Seis punto Noventa y cinco Echociento Cinco Menos B Mil trescientos Cuarenta y seis Punto Siete Tres Entre la misma Temperatura Noventa Más C Que es Doscientos Diecinueve Seis Noventa y tres El resultado De esto Es cuatrocientos Siete Milímetros De mercurio Ya Resolvimos Dos incógnitas Ya solo Nos restan Dos Entonces Ya conocemos Estas dos De aquí Y entonces Solo restan Dos incógnitas Que sería YB y YP De estas De la ecuación De la ley de Raúl Pues de ahí Lo resolvemos Eso pues ya Lo terminan Ustedes El resultado Ya de estas dos Que nos hacen falta Es YB Es cero punto Seiscientos Veintiséis Moles De benzena En el vapor Por mol Y la presión Total Es cero punto Es seiscientos Cincuenta y dos Milímetros De mercurio Entonces Como ejercicio Queda Llegar a esos valores Con lo poco Que falta Por hacer Y De acuerdo De acuerdo Al concepto Este de volatilidad Que conocemos Este Este de acá El benzeno Pues tiene una Presión de vapor Mayor Él es más volátil Entonces La fase vapor Debe ser más rica En benzeno Y por eso Es que esta fracción Salió mayor A punto cinco Efectivamente Es más rica En benzeno Que es más volátil También tiene tolueno Pero es más rica En benzeno Bueno Déjenme ver Si ya establecí todo Sí Entonces Aquí termina Este ejemplo Es más volátil Es más volátil Gracias.